A mí me gusta siempre iniciar el día de los domingos por la mañana como con ánimo, como con alegría, como con música que así como comenzamos en el inicio me siento bien así como contento ánimo, canciones de ánimo y por eso tenemos un talento, súper talento de Santiago que está con nosotros con el aplauso del público José Ibol, en vivo, Canquemania Sin preocupaciones, vibra positiva lo que te propongas lo vas a lograr Con mucha fe, aprovechemos este momento de felicidad Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Borra los negativos, es tiempo de celebrar Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Debajo del sol no hay nada que tú no puedas lograr Anímate, levántate, comparte con alegría Deja las penas atrás, que hoy es un nuevo día para que logres lo que te propongas Puedes llegar al cielo, poner el plan en ejecución y darle sin miedo, olvídate de todo y ponte contento Es tiempo de gozadera, disfruta el momento Olvídate de todo y ponte contento Es tiempo de gozadera, disfruta el momento Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Borra los negativos, es tiempo de celebrar Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Debajo del sol no hay nada que tú no puedas lograr Debajo del sol no hay nada que tú no puedas lograr Tarde o temprano cosas buenas a ti llegarán Dios no te dejará estar contigo Así que ven, no le pare, dale y baila conmigo Olvídate de todo y ponte contento Es tiempo de gozadera, disfruta el momento Olvídate de todo y ponte contento Es tiempo de gozadera, disfruta el momento Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Borra los negativos, es tiempo de celebrar Dale pa' aquí, pa' aquí, dale pa' allá, pa' allá Debajo del sol no hay nada que tú no puedas lograr Alégrate y recuerda que la vida es como una bicicleta Hay que mantener el equilibrio siguiendo adelante Te lo dice José y vos La máquina El chino José y vos La máquina en vivo en Kaki Manía Saludos, buenos días, bienvenido al programa Está por aquí, bueno, este es uno de tus temas Que ya la gente puede encontrar en tu canal de YouTube Como otros también Sí, sí, sí Sí, gracias por la oportunidad, de verdad Me siento bien contento Este tema se llama Dale pa' aquí Dale pa' aquí, sí Dale pa' aquí Ya dije, ah, ese se llama Dale pa' aquí Sí, dale, sí ¿Cómo es tu canal de YouTube? José y vos T.B. José y vos T.B. Con V T.B. Ok Entonces ahí pueden encontrar este tema Como también hay otros que están promocionando Que hay un featuring Cuéntame de eso Sí, sí Estamos trabajando en un featuring con Heidi Brown Y Kiko el Crazy Ya, o sea, el tema está hecho Estamos realizando el video Ah, perfecto Sí, el video será entrenado pronto Pero todavía no hemos dado fecha A través de redes sociales Sí, sí, sí Muy bien Y cuáles temas más pueden encontrar en tu canal de YouTube Para que la gente desde ya comience a buscar tu tema Este tema, si les gustó Lo pueden encontrar en José y vos T.B. Sí, ahí está Aunque no lo crea que estoy No puedo evitarlo Muy bien Diferente ritmo Ahí están todos invitados Para que conozcan más de la música de José y vos La Máquina Y en Instagram ¿Cómo te pueden seguir? José y vos J.B. 99 José y vos J.B. 99 J.B. 99 Así de sencillo Seguimos con más ¡Canky Manía! ¡Canky Manía! ¡Canky Manía! ¡Canky Manía!